Música 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 Bueno, por aquí tenemos un brachichito, un árbol botella, sacado de semilla hace, ¿cuántas para allá? ¿Cuatro? ¿Cinco años? Quizás sean cinco. No estoy muy seguro. Y lo que le voy a hacer va a ser, alambrarle. Le voy a alambrar, para abrirle un poquito, que vayan abriendo. Este es un estilo más bien, un estilo escoba, pero en una escoba clásico, la verdad que no, que no es una escoba clásico. Vamos a abrir, le vamos a alambrar, le vamos a cortar un poquito las puntas, para que vaya ramificando de más atrás. Ok. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias. Esta no, esta lo voy a quitar. Esa aquí no me gusta nada. La voy a quitar. Esta la quito. Ahí está. Esta la llame más. Ahí. Ahí está. Ahí está. La llame más. Vale. Ahora le pondré un poquito de papel de aluminio. Gracias. Gracias. Vale, pues de momento, voy a sanearle, bueno ahora no. Ya cuando lo desalambre, porque ahora no tenía que haber hecho antes de haberle puesto el alambre. Así que, de momento, esto es todo. Gracias.